Hola amigos, primero de este estudio podemos saber varios métodos para hacer un sorteo entre los comentarios de un vídeo de youtube. Lo primero es copiar la url, podemos hacerlo desde aquí o también usando la opción de compartir, copiar. La primera página web que nos ayuda con esto es esta, sortea2.com. Esta página nos permite hacer sorteos no sólo de youtube sino de otras redes sociales. Sorteos comentarios en facebook, en instagram, etcétera. Es bien fácil, simplemente pegamos, claro, en el comentario. De entrada tenemos información bastante útil, nos dice que tenemos 15 comentarios y 7 son diferentes. Esto debita que algunos comentarios son respuestas de otros comentarios. El funcionamiento es bastante sencillo, vamos a escoger el número de ganadores aquí o número de premios. Si vamos a repartir por ejemplo 3 premios, pueden dar 3 premios o 3 ganadores. Luego número de sus premios. Es conveniente rellenar este campo puesto que a veces no se puede contactar con algún ganador o puede también que el ganador sea el que ofrece el premio, o sea el premio del vídeo. Por lo tanto vamos a poner 3 suplentes también. Es tan fácil como darle a elegir ganador. Y aquí tenemos resultados. El primer ganador sería, no sé pronunciarlo, ser y par. Esto sería nuestro ganador. En el caso de que con alguno no se pudiera contactar, tendríamos suplentes. Tenemos un botón para guardar los resultados o podemos hacer directamente un sorteo nuevo. Aquí tenemos otra página de una web llamada app sorteos. Igual, ingresamos la URL, le damos a comentar, le damos a cargar comentarios, ingresamos con nuestra cuenta de Facebook o podemos hacernos una cuenta con el correo directamente. Bueno, os recomiendo iniciar sesión antes en la página web porque luego nos borran lo que hemos hecho y tenemos que volver a pegarme a URL. Cargar comentarios otra vez. Bueno, podemos elegir número de ganadores como antes, número de suplentes como enter. Tenemos para eliminar los filtros duplicados si los hay. Una opción muy útil que es filtrar por hashtag. Así podemos decirle a nuestros seguidores que en los comentarios pongan un hashtag para entrar en el sorteo. Como pudiera ser, no sé, pues el sorteo moto. Digamos que estamos sorteando una moto. Entonces en el vídeo diría algo así. Para participar en el sorteo tienen que poner hashtag sorteo moto. Pero bueno, en este caso, en el vídeo de ejemplo no tenemos nada de eso, así que vamos a quitar. Tenemos una cuenta regresiva para hacerlo un poco más atractivo. Si vamos a grabar el sorteo, podemos subir un logo. Más abajo podemos ver los comentarios. Estos son opciones pro que no las voy a comentar, puesto que solo son para versión de pago. Así que las dejamos desactivadas, le damos a confirmar, le damos a comenzar. La cuenta regresiva la podemos ver cambiando. Y ya tenemos menos dólares y los suplentes. Vamos a ver la tercera favorita que es la de YouTube Tools. Os recuerdo que dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo. A estas tres opciones, para mí son las mejores. He probado bastantes. Tenemos dos sobratuitos por día. Pegamos la URL. Las opciones son las siguientes en esta página web. Con este interruptor activamos que las respuestas a los comentarios también sean como una participación en el sorteo. Si lo desactivamos, las respuestas no van a contar. Tenemos la opción de filtrar duplicado. Con este interruptor, una misma persona puede ganar dos veces. Todo esto cuando tenemos varios ganadores, por ejemplo tres. Tenemos un interruptor para filtrar los comentarios. Para que en el sorteo solo se tengan en cuenta los comentarios que contengan alguna palabra en la que yo introduzca en este campo. Por ejemplo, sorteo moto. De este modo, los comentarios que no tengan esta palabra no van a participar en el sorteo. Solo queda darle al botón rojo de beat a winners. Marcamos la casilla diciendo que no somos un robot. Y aquí tenemos los tres ganadores. En esta última web, lo que he hecho en falta es la acción de elegir suplente. Pero bueno, está bastante bien. Nada más. Espero que os sirva, que os haya gustado. Y si conocen alguna que sea mejor que estas, pues me gustaría que me lo dijera. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y que tengan un buen día. Chao, chao.